Hola, ¿qué tal? Soy Dolo Musical, todo lo sé y si no me lo invento. Si es la primera vez que vienes por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades. En el vídeo de hoy te traigo la versión para 4 jugadores de esta actividad que subí hace poco. Te reto a que haga este juego con tu alumno y me etiquete en cualquiera de mis redes sociales porque me encantaría verlo. No olvides dejarme tu dedito arriba si te ha resultado interesante esta actividad y si tienes cualquier pregunta o sugerencia, déjamela aquí abajo en los comentarios, que los leo todos. Nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!